esta es que chiva está la escuela ahora ni por ser que como yo estudiaba aquí si hoy se llama república de canadá antes se llamaba escuela de las palmas y aquí estudiaba usted pero estaba peor que ahora porque la canada según que dio una ayuda y la renovaron y la remodelaron yo en las otras salidas de la colonia y aquí antes no estaba todo eso aquí venía aquí para abajo a la derecha es la que chiquito mira mira ahora y antes miraba grande todo y veo casa y veo casa más bonita antes había casa más de lámina y así y ahora está todo remodelado había un compañero que llamaba julio ya pasamos por la casa de chito a lo mejor están viendo la gente que están ahí en las comunales y antes adquiere una cancha de arena la cancha donde está aquí ahora la han hecho más abajo donde era basurero antes aquí había un basurero también en este lado de la entrada no te vas a acordar la vida la vivió los terremotos en esta colonia y aquí va a cata tenía como siete quizás la vida apenas te he llegado estábamos acá de punta ahorita supongo ya te están ofendiendo Déjenme le digo que apenas no llevo ni un rato Porque era el terremoto, ya pasó un siglo ya En el 2000 y algo fue Hace poco Que chido se siente de los años de formato Si, se siente chido de regresar a donde uno Aquí usted creció Aquí nací, no pasa, aquí no nací ¿A dónde nació usted? Yo nací en Soyapango Ah, o sea, aquí es de Soyapango Sí, originalmente soy de Soyapango El de ser el otro quizás Antes, esto hicieron unos condominios aquí Para personas que también habían sido damnificados Una vez del terremoto Ah, yo no lo conozco Démosle, démosle, démosle ¿Quién cree que el inocipo? Si cabe, para salir, si, quién sabe Aquí no, aquí no ¿Dónde? Ah, vale, gracias VIP, señores Hola, qué VIP somos Es que también cuando la gente Les pienso que cuando la gente necesita algo Hasta ahí es mismo Antes de esta calle Antes de esta calle no era ni siquiera así Con adoquines Ah, de verdad, pues No, nada, eran polvadas ¿Adoquines qué es? Adoquines con eso Antes era sucia Charco por todos lados Y ahora ¿Cómo están con María, no? ¿Qué chivo? Antes aquí había unos lavaderos públicos ¿Aquí dónde se cuentaban a Chava? ¿Con Chito? No En el tiempo todavía no habíamos avivado No éramos hombres todavía en ese tiempo Que no se habían desarrollado Ajá, ajá Avísenme ahí Bexy, Bexy ¿Será cama? ¿Cama? ¿Cama? ¿Será que con qué? ¿Con Chito? ¿Con Chito? ¿Con Chito? ¿De qué vas? Con los gemelos ¿De la vez que nos contó De que meaban y lo enviaron a él? Con los gemelos Ay, nada Con Chito fue Son caras conocidas Son caras conocidas Son caras conocidas, wey ¿Cama y usted cree que alguna gente Se va a acordar de usted? Fíjense que difícilmente La señora que está allá Sí porque es la ex suegra De mi mamá, no Él me Ah Pero alguna gente Cuando usted lo vio chiquitito ¿Usted cree que se va a acordar de usted? A mí me han conocido Porque por ejemplo Los que fueron a dejar Unos palos de coco Aquella vez Sí lo conocieron El señor de las camas también El señor de las camas También me conoció Y así La gente que llegaba Pero yo no tengo memoria No me acuerdo de ella Es que ya le da cama Sí, ya le da Entiéndalo Cuando uno está viejito Ya no es la pared Ajá Ya le echaron mis tortis Muchas gracias No, 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 no Apañan así Dale, esa es a tu rodillo Caras que Apañaron Apañaron mis tortis Es que estoy metiendo Es que estoy metiendo a mi teléfono Ale Méteme a mi teléfono Solo metelo No lo puedo dejar ahí Qué barbaridad En mi mochila Lo hubiera dejado Uy, uy, uy Déjalo pues Ay, es que no puedo Por la cámara Y cartera Y cartera Te va Bueno Lívatelo Hola Gracias Gracias, gracias Apañaron mis tortis Ajá Vamos Sí, vamos Y esto se va a hacer Aquí están ¿Cómo estamos? Bien teniendo Se va a ver Las que están acá Se les entrega acá Y van a ir a verificar Los lugares Aquí hay un representante De familia ¿Ya? Sí Un representante Este de cada familia Pero si está En la familia De niños y todo Ok Ok Entonces La idea es No sé si la pueden Llegar aquí O adentro Si usted usa Dentro Sí, claro Ah, vaya adentro ¿Qué pasó? No sé No sé Si me voy a contener A esto ¿Por qué? Porque es bien raro Vos vieron con la gente así Y todas tus vidas En familia Así Esas son personas Que a uno Que lo necesita Hola ¿Qué pucha? ¿Estás querido? Ah 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 A él sí Lo compran Ella es hermana De Dora Ah De mi hermana Ah ¿Cómo estás? La ex es suegra Oh Pues sí Ya no están juntos Ajá Es cierto Y usted es sobrina Sobrina La tía Ah 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 Y la tía Dora Es familia suya No Dora es mi cuñada Ah Es cierto Todavía estamos en comunicación Buenas noches Sí Oh Entiendo Sí Qué bueno ver Qué bueno ver Mira los videos de ustedes ¿Verdad? Sí Y usted cómo cree que acá Acá Nos conoce a todos nosotros Sí Sí Algunos Aquí te vieron chiquitas Ella Ajá Cuando ella estudiaba Cisinha Ah Cuando ella estudiaba Cisinha Ah Y cómo acuércate Pero de ahí ¿Dónde estaba ella? Creo que ella Ah No De los demás No Cuando estaba Miren No Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí No 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 Bien dicho Usted me dijo Ah No Sí ¿Usted cree que él ha cambiado? No Lo mismo Creo que me conoce Alguna persona todavía aquí Creo que sí Es que Es que así Algunas Algunas personas Tienen eso De que O sea Crecen Pero los físicos No cambian Eso Las arrugas Siempre las siguen manteniendo Ajá Lo bueno es que Usted sigue manteniendo Las arrugas Mira Mira Esta arruga Es la mayor que tengo La persona Me esquiva así Y ya Casi nada Problema resuelto Problema resuelto Es cierto Qué bonito está la colonia ahora Ni por cerca Como cuando vivía yo acá Sí Ha cambiado Más casas Así como De dos plantas Renovadas Ante Era pura lámina Todo Es como Es como Más reducido En ese lugar Ajá Es como El chiste De la escuela Cuando estás en la escuela Todo arruinado Cuando te vas Cuando te vas Es cierto Es cierto También tipo La estoy viviendo Y sí Está bien diferente Ajá Es una planta Me dijeron que nomás Se salió Don Johnny Y en que comenzaba No cambia la casa De Chito No cambia la casa No cambia la casa No cambia la casa ¿Cuál era? ¿Cuál era? La primera La primera ¿Era donde está una tiendita? Ah Sí Con la pasada Vamos a pasar viendo Chito a Chito ver eso Sí Me imagino que sí ¿Vamos a grabar? Ahí se le escucha Sí Tu ex casa Es cierto ¿Qué pasa grabando La casa suya? No sé si le mandó El niño aquí La foto No No Bueno Sí Me mandó Pero no me di cuenta Sí Pero no está igual No Es que está bien Está bien Cuando estaba su mamá Sí Estaba bien cuidada Bien cuidada Y ahora ya está bien abandonada Sí Está bien Los cines que tenía Fuerza Estaban bien pintaditos Antes Y ahora Bien Cuidados Bueno Vamos a pasar por allí Pasemos la viento Sí Sí Pasemos la viento Vamos invitamos la viento Esa es su casita pues Cama No le creo Trátele la gola Ah El cine Lo vimos Ah El cine El cine Sí El cine Ah Esa es su casita pues Sí Pero es mi casa renovada Cuando vivíamos ahí al principio Era la lámina Era la auditoría Era la lámina La lámina La playmoo Madera vieja Pero ahí se mira Está con bloques Toda la cosa Sí Ajá Porque ya cuando mis hermanos Fueron para Estados Unidos Amarrillitos para bañarnos Ajá Ya todo fue para la historia Todo fue cambiando Todavía estarán los cisnes Para la casa de la ABC Pues sí ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Los cisnes Uno con la misma Cemento Ah No sé ni qué era eso Es chivo regresar Sí ¿Qué se siente? Cama No tiene ganas de llorar No le da como sentimiento Nostalgia Cuando llegas allá abajo Recuerdo Recuerdo Ah cuando va llegando a su casita Imagínese Fíjese que siento Lo que quizás siente mucho Cuando se van para Estados Unidos Y regresan Por mucho tiempo Algo así Ah Sí Porque estaba aquí Pero no había podido regresar Sí Porque lo que vivió antes No lo está viviendo ahora Sino que ya tú hubiera dado un giro Y ver caras conocidas Pero Conocidas pero Pero Cambiadas Pero es cambiada O sea Ver caras conocidas Pero Pero ya más viejas Y usted diciendo que está joven ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Fue hace un 40 Más con 20 ¿Va a comer? 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 ¿Quién sale la edad? No, de la mía. Si tiene 40, la mía. ¡Ah, ya sé que te tengo! ¡Arriba, Dios! Merlin todavía no tiene. Merlin es dos menores. Tendría que tener 38. Disculpame, tengo 31 todavía de la muchacha. No, voy a la tener ya. 19. No la conocía ella, quizás. La de 23 la conocí. De Merlin. Ah, de Brian. Ah, de Brian. Y cambió. Ahí entonces no la conocí, la conocí fue la mayor. No, pero sí, creo que sí. Porque cuando estaba en bosque. No, porque no sé nada. En el Divino, en el 2012. Cierto. Llegaba con... ¿Quién era? Pero es que ella la habíamos visto, a ella la habíamos visto una beba. No, no. Es que ella llegaban a Asunzonate, pero nunca había visto. Ah. Sí, cuando iban a ver a Asunzonate, Bruno. Ajá. Este... Ella es la única hermana que no te fuiste, ¿verdad? Y todos se fueron para allá. Al rato, ¿no? Al rato, ¿no? Al rato, ¿no? Esa. Pero nunca sabes. No hay que perder la esperanza. Claro, claro. Calma, ¿y más amigos que usted tenía aquí? Ya no están aquí o todavía? Así que, amigos a amigos, en realidad, no tenía muchos. Ajá. El único que era mi vecino, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas? Pero uno que llegó, que me dijo que me decían tanga. Ajá. ¡Cheles! Ajá, tanga. El tanguita. El tanguita. Porque era vecino. Ajá. Porque era tanga. Porque ella fue tan sexy. Ajá. Ajá. Elías. Elías es otro que es amigo de infancia de aquí. Pero ya no viven aquí. Chito, Elías. El hermano de Elías que se llama David. Elías. El de acá. Sí, el de aquí también. Elías. Elías. El amigo de infancia. Eramos vecinos.